Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior y bueno, pues con ya ven el título del video, hoy le vamos a hacer un review 2.0 a Poppy Rowan, pero en este caso es a su segundo outfit, que bueno, en el caso con Rainbow High, o bueno, más bien en general con los segundos cambios de ropa, a mí me gusta la verdad hacerles este tipo de videos porque siento yo que si nos enfocamos de lleno, así en el cambio de ropa en sí, más que nada en la calidad, y todo eso, también me ha pasado que pues con otros de plano no me gusta hacerlo porque o el vestuario es muy complicado o que es muy pegado al cuerpo o que simplemente se pueda romper fácilmente, que en seculina me pasó una tragedia que pues le rompí el tacón, pero no del segundo cambio, sino el original, por lo mismo de que pues como no salía, pues bueno, acá tengo el segundo cambio de ropa y acá tengo los tacones, estos sí los saqué en su momento cuando hice el review a Poppy, no sé, ahí sí como que me entró la loquera y acá los tengo, y la verdad lo que me da curiosidad es precisamente esta falda que simula ser como de cuero, la verdad es que se ve muy interesante y esto sí ya lo quiero haber puesto en ella, y lo que me gustó de esta fueron los zapatos que tiene estas mariposas monarca en la parte de atrás, simplemente muy preciosas, pues por ende acá está Poppy, que también no sé si ya las mostré o no, pero pues ahí la ve el cabello, que la verdad es que está muy precioso, y de hecho también esta Poppy forma parte de mis personajes favoritos de Rainbow High en general, ya que la primera es Amaya y la segunda es Poppy, en el reboot la verdad es que sí, este, lo dije en un video que la verdad es que sí me llenó bastante curiosidad por qué Poppy no estaba en la primera línea del reboot, y bueno, ese es su outfit original en sí, y ahorita lo que me acabo de dar cuenta es que esto es impermeable, o bueno, simula ser o no sé, pero la textura sí está bastante gruesa, así que sin más preámbulo vamos a darle, y pues bueno, acá está ya Poppy con su segundo outfit, que no sé ustedes, pero yo me imaginaba otra cosa, no sé, en la serie se ve muy este, por ejemplo, el suéter me sorprende que aquí sea ombliguero y en la serie no muestra nada de ombligo, la falda la verdad es que me sorprende, no sé si le tengo que apretar más o si así es, pero le queda un poquito floja, de sí me gustó de la sudadera, hablando de es esto de aquí que dice Rainbow, que está por ambos lados, eso me encantó, como no tener una idea, de los zapatos la verdad es que son muy difíciles, o bueno, en mi caso batallé yo, pero lo que sí me gustaron y me sigue gustando son estos ya en la muñeca en sí, la verdad es que se ve muy bonito, se luce muchísimo mejor, los detallitos como este de aquí pues está muy padre, me gusta, de hecho el suéter acá está, aquí se ve por la parte de atrás, y no me acuerdo quién me dijo, pero este, en un comentario me dijo que lo que tenía que hacer en el caso de los suéteres por las mangas es que le quite las manos, y en esta ocasión sí lo hice y casi me da un infarto porque no podía creer lo que estaba viendo, o sea, me trajo recuerdos muy turbios, la verdad, que lo que hacía era de que pues a veces por la misma o de que era muy tosco de niño, pues sí, a algunas muñecas les llegué a arrancar cabellitos, y en el caso con esas muñecas la verdad no sabía que podía hacer eso, pero la verdad es que en sí como les digo, este outfit como que no sé, en la serie en sí ya había visto el outfit de Poppy en sí, y la verdad me gustó bastante en su animación, y yo esperaba lo mismo, pero la verdad es que no sé aquí qué pasó, es decir, sí me sentí raro, sí sentí muy curioso por lo mismo, de que no se ve igual que en la animación, como les digo, lo que sí me dejó muy extrañado es este, el suéter, les digo, no sé si así va, o de plano hice algo mal, el suéter sí es lo único que no me gustó, pero o sea, bien fuera, pues el outfit está bonito, yo esperaba que se pareciera a la serie en sí, o sea, la animación, pero pues bueno, pues acá está, y pues bueno, pues hasta aquí será el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo, por favor, déjenme saber en los comentarios qué opinan de esta muñeca, la tienen, no la tienen, dicen paso, por favor suscríbanse, dejad un like, y nos vemos en otro video, chao.